Música Entre lágrimas le llamo, todo tiene su razón Música Las leyendas de la música, la sonora santanera y paquita la del barrio se presentarán este domingo 13 de noviembre en el Auditorio Nacional y en conferencia de prensa nos contaron todos los detalles Es una noche inolvidable porque pues artistas, nos faltan muchos, ya se han ido y pues es triste decirlo pero por ni modo, aquí estamos y vamos en las mismas entonces esa noche del domingo pues pensamos que la gente sea muy feliz dar lo mejor de nuestras vidas, de nuestro repertorio y encontrarnos con tantos compañeros que en realidad no se puede demostrar pero se puede decir, se puede pensar Los quiero mucho a mis compañeros y me da un chorro de gusto de verlos Hicimos una gran amistad con este grupo tan ícono e importante de nuestro país y cuando pues nos hablan para hacernos la invitación de subir al escenario en el Auditorio Nacional con la sonora santanera y al lado de esta maravillosa mujer que también pues es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones pues para Garibaldi va a ser un gran honor el que podamos participar con ustedes que no se lo pierdan, se van a divertir mucho y agradecerles y felicitar a Sergio Gabriel siempre, a mi tocayo porque siempre está haciendo muy buenos eventos, arriesgando su patrimonio para llevar a cabo y reactivar justamente la industria del entretenimiento Sergio Mayer habló de la participación de Garibaldi en el show Asimismo, confesó el proyecto que tiene preparado en honor a Paquita la del barrio Y voy a confesar algo, y a lo mejor Paquita no lo sabe Yo llevo casi 3, 4 meses buscando a sus representantes, a su manager porque con Garibaldi queremos hacer un tema en honor a Paquita Hemos estado trabajando en ello y sería un gran honor para nosotros el que ella aceptara que pudiéramos meter o hacer uno de sus éxitos en el próximo disco de Garibaldi Siempre y cuando se lleven los tiempos míos porque ya estuve escuchando algo y no me gustó No, 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 ya saben cómo soy yo Sí, sí, sí Mentiras Siempre y cuando se lleven los tiempos que yo realizo para mis sentimientos Entonces no hay problema, lo hacemos con mucho gusto Por supuesto que sí Con respecto a que las nuevas generaciones de cantantes tomen sus canciones para rendirle tributo Paquita respondió Antes que nada les agradezco a todos Pero yo sí les quiero decir que lo que se trae en la vida es una escuela ¿Verdad? Ellos podrán tener su estilo y ser respetable Pero yo tengo el mío Si ellos se agarran de mí, pues que se agarren bien Entonces no hay problema Todo se les da con mucho amor Finalmente, la intérprete de Rata de Dos Patas Se pronunció sobre la lucha que atraviesa la Sonora Santanera por los derechos de su nombre Que no es correcto Es como si a mí me quitaran mi nombre Le rompería toda su cara Entonces, sí, no, sí Es que da mucho coraje Tantos años de trabajo De sacrificio De estar desvelando De cantarle a la gente De hacer cosas bonitas Para que una persona Nada más una persona Nos parta a todos los hijos Y eso no es justo Y yo quiero el apoyo de México No de nada más de la ciudad De todo México y Estados Unidos Con imágenes de Frida Salado Reporto para El Capitalino Viridiana Rivera ¡Suscríbete al canal!